¡Santilla Primera! ¡Adentido! El alma en esta zamba te vengo a entregar Con mi voz una caricia te voy a regalar Con mi voz una caricia te voy a regalar Tu tímida sonrisa me alegra el corazón Y enredada en tu pañuelo me lleva la ilusión Y enredada en tu pañuelo me lleva la ilusión Y por lejos que me encuentre no te olvidaré Tu recuerdo en mi presente siempre llevaré Desandando mi camino pronto volveré Y que se vengan a hacer un lindar ¡Adentido! ¡Debajo las estrellas! ¡En el palo!